Sí, que no dijo nada. Hay falta ahora contra el jugador de Nacional que estaba en el medio. Hay falta contra Lozano. Tiro libre, tricolor, casi 30 minutos. Solma abrió las piedras. Fritadoras, sobadoras, balanzas amasadoras. Todo para la industria gastronómica. Elías Regoles y Sereñi hicieron 9-2, 200-224. Va sacando la pelota Nacional, viene por la punta derecha el juego. Largo, muy solo, recibe Lozano, centro, Carneiro, cabezazo, el colo, gol. Gol, gol. Ganó Carneiro, por atrás el colo y Ramírez a los 30 minutos marca la apertura. Frente al quedo de Peñarol, muy solo Lozano, les dije. Vino el centro. Bueno, ni se elevó Coelho, ni saltó Coelho. Quedó en el piso Coelho, no sé qué pasó. No, no, quedó clavado. Carneiro le gana, le pone la pelota a la espalda. Lo dejan escapar a Ramírez. El gol está bien marcado. Se quedó la defensa de Peñarol. Absolutamente. Está perdiendo Peñarol por 1-0. Parecía que aflojaba Nacional, pero la pelota aérea sigue siendo un problema. Y Coelho parece que tiene 2 kilos en los zapatos porque no saltó tanto. No saltó. Evidentemente que volvimos a fallar por arriba y permitimos, de repente, la pelota buena a 40 metros. No puede cabecear tan solo ya la segunda vez o la tercera vez que cabecea absolutamente solo. Bueno, está ganando Nacional 1-0. A ver si hay Opsay. Creo que no. Me parece que no. A ver. No, no, no. Está totalmente habilitado. Es gol lícito. Gana Nacional por 1-0. Ahora sí. Se la dan para que la lleve Laurinegro por parte de Maxi Olivera. Se va hacia el medio. La tira para Cristóforo. Trata de correr. El pase no... ¿No podemos dar dos pases bien? La vienen a buscar peor. No fue Olivera. ¿Quién fue? Damián García que salió jugando. Ahora sí. Olivera para De Amores. De Amores para Olivera. Sale Peñarol del fondo. La juegan para Lucas Hernández. La tira al medio. Rebota. Lateral para Peñarol. ¡Vamos, Carbonero! Peusón Pando, Autoplus. Concesionario y servicio oficial Peusón. Ruth Béndez, quien Agustín Hernández. Su mejor negocio en Pando. Autoplus.com. Se va Peñarol a eso para Nery. ¡Dale, Nery, que llega! ¡Nery! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol, Nery! ¡Nery! ¡Así somos! ¡Así es Peñarol! ¡Absolutamente increíble! Veníamos jugando horrible. No se veía el gol por ningún lado. Lo fabricó otra vez Arezzo. Se la dio a Nery. Y frente a la salida de hinchazo. Silenciamos el parque. ¡Nery! ¡Peñarol! ¡Volcanoni no! ¡Peñarol 1! ¡Nacional 1! ¡En el despertar del segundo tiempo! ¡Lo trompea Peñarol! ¡1 a 1! ¡Vamos, Peñarol! Bueno, como dijimos, las individualidades nos podían servir. Que esto, gran pase de Arezzo, solito, con muy buena movilidad de Nery y gran definición. Ojalá que esto sirva para que se afiance el equipo como equipo. ¡Vamos, Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! ¡Se viene Nacional, pelota al área! ¡Se quiere! ¡Se va Ginela, entra Zavala Nacional! ¡Es un hombre que tiene mucho ritmo, Zavala! ¡Vamos a ver! ¡Hay que controlarlo! ¡A Zavala, lateral, que va a tomar el equipo de Nacional! ¡Queremos levantar la mirada! ¡Queremos ir por las Libertadores! ¡Porque la historia obliga! ¡Porque somos Peñarol! ¡Votan a 60! Novik, rival y Julio Herrera. ¡Lateral, que va a tomar el equipo tricolor! Viene el álbum de Lozano. Tratan de bajar la pelota. Marca por allí Omelchenko. Se escapó muy bien el jugador de Nacional. Disparo al arco, cruzado. Por el otro lado, Nacional, gol. Golazo. Golazo de Nacional, ¿eh? La cruzaron. Salió de Amores, que no llegó. Y por el sector izquierdo, creo que entró Baez, ¿eh? Creo que fue Baez el que entró para definir. Se escapó. Notablemente, el jugador de Nacional, Carneiro, y Baez, por el otro lado, hizo un golazo. Casi sin ángulo Nacional. Se pone 2 a 1. Se había replegado mucho Peñarol. A los 17 minutos, Baez pone el partido 2 a 1. Muy buena maniobra Nacional. Lo dejaron escapar. ¿El que enganchó, quién fue? ¿Carneiro el que se fue? ¿O Polenta? El que enganchó fue Zabala. Ah, Zabala, que recién entró. Recién entró. Algo pareció a lo de Neri, ¿no? Que entró y la metió adentro. Bueno, Baez, ¿no? Creo que Baez. Baez concreta los 17 minutos del segundo tiempo. El 2 a 1 para los tricolores. Bueno, y otra vez hay que remarla. Vamos, Peñarol, vamos. 2 a 1 gana Nacional. Yo creo que el gol fue lícito. Que no hay nada raro. Pero, a ver, estoy mirando la repetición. No, creo que no hay nada. Le pasa ante las piernas al arquero de Peñarol. 2 a 1 pasa a ganar Nacional. Vamos, Ojitar, vamos. Vamos. Ahí tiro libre que va a tomar Peñarol por Seba Rodríguez. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Repito que el partido está por ahora 2 a 1 abajo. Seba Rodríguez le va a pegar. 41 minutos. Seba Rodríguez va a rematar la pelota desde el sector izquierdo. Tiro libre que va a tomar Sebastián Rodríguez. Va a venir el remate del Seba Rodríguez. Ahí está el Seba. Vendrá al centro. Cuidado, viene el centro. ¡Está gol! ¡Gol de Peñarol, Lucas! ¡Gol de Peñarol, Neris! ¡Gol de Peñarol, Neris! Vino al centro y Neris, Neris cabeció y mandó la pelota a guardar. ¡No, Lucas, Lucas! ¡Lucas Hernández, Lucas! Como dije, de primera, Lucas. Peñarol, que no ni no. Lucas Hernández, Lucas. Y a los 41 minutos, Peñarol empata el partido. Lucas Hernández, golazo. Peñarol, que no ni no. 2 a 2. Lo empató Lucas Hernández. ¡Vamos! ¡Vamos, Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Lucas Hernández, que entró por atrás. ¡Golazo de Lucas Hernández! ¡Vamos, Peñarol, Tato! ¡Golazo de Peñarol! Evidentemente, lo que se necesitaba. Yo no veía firme a Nacional. Por eso mismo, había pasado a línea del 5. Después de ir ganando 2 a 1. Peñarol no fue claro, pero fue muy superior a lo que jugó en el primer tiempo. ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! ¡Bueno!